Feliz, más que feliz, porque bueno, teníamos pensado otra cosa y al final fuimos, no me dejan hablar, no me dejan hablar, pero bueno, están todas excitadas, todas contentas. Nos ganamos el primer puesto con las infantiles A, a México, y nos ganamos el segundo puesto subcampeonas con las infantiles B, Brasil. Y después terminamos con el tercer puesto con las más chiquititas, también Camino a Brasil. Bueno, esperemos que podamos viajar, gracias al pueblo por todo el apoyo que nos dio en los mensajes, en las votaciones, a los padres que hoy están todos presentes acá, a todos. Más allá de que viajemos o no y de todo lo que generamos, lo importante es cómo están ellas, los felices que se sienten, porque la verdad que la rompieron. Y además, otra cosa, lo hablábamos semanas atrás cuando decíamos ha sido un año atípico, donde realmente para el baile se necesita del contacto con el otro y se necesita del trabajo grupal. Todo el tiempo, es más, tuvimos que parar semanas por aislamiento, algunas nenas con COVID, tuvimos que cuidarnos muchísimo, pero bueno, lo logramos, estuvimos practicando fuera de los días que yo daba danza. Nos íbamos a la italiana, que nos prestaron la sociedad italiana, que les agradezco, pero poder practicar y armar las coreos en el escenario, porque son muchas niñas. Además, tenía dos megagrupos de 25 chicas, los dos grupos, o sea, eran, la verdad, emocionadísimas con todo el éxito que hemos tenido. ¿Desde qué edades hasta qué edades? Recordanos un poquito, porque son muy chiquitas, ¿no? Tengo las mini, creo, que son de, tengo las más chiquitas, cumplió tres años, que si ustedes la ven en el video, la rompe, porque se bailó toda la coreo sin mirar a nadie. Y después, este, vienen las infantiles A, que son de 7 a 8 años, 6, 7 y 8 años, y después vienen las infantiles B, hasta 13 años. Esas son todas las... Otra de las modalidades buenas que tuvo este concurso al ser virtual, es que todos podíamos ingresar al link para ver el trabajo de las chicas, y también para votar, que esto tal vez, en una situación normal, no podríamos haberlo disfrutado de esa manera, ¿no? Claro, ¿no? Y todo gratuito, y semejante, porque es este, es el torneo más grande de Latinoamérica, que se hace en Córdoba hace 10 años, y bueno, 10 países estuvieron, nosotros competimos contra Chile, Brasil, México, Perú, y bueno, estuvimos ganando ahí, palo a palo. ¡Hermoso cierre de año! Lo comentábamos también, nos lamentábamos de que no pudimos tener una segunda edición de aquel encuentro que también tenía grandes pretensiones, ¿no? Porque se intentaba que toda la región se uniera acá en General de Valle. Bueno, este año no se pudo hacer, pero terminan el año... Bueno, estoy honesto, que también es bueno para ellas, ya que estuvimos tanto tiempo encerrados, y bueno, las niñas necesitaban todo esto, y más que felices, todos. De poder concretarse el viaje, ¿cuándo sería? Diciembre del 2021, y junio Brasil. ¡Guay! Así que bueno, trabajar para juntar, por supuesto que las niñas tienen todo gratis allá, hoteles, las capacitaciones, tienen todo gratis. Las que ganaron, por supuesto, las que son campeonas, y bueno, y los padres si quieren ir y eso, después ya tenemos que juntar dinero para el viaje y todo eso, que también es complicado. Pero bueno, veremos, veremos, veremos más adelante. Bueno, muchísimas gracias, te dejamos, las niñas te demandan, ha sido imposible prácticamente hacer esta nota, porque ellas necesitan verte sobre el escenario, ¿no? Gracias a ustedes por siempre estar.